El 11 de julio del año 2022 se hizo historia cuando se logró captar la primera imagen científica del telescopio James Webb. En ellas se pueden ver las capacidades completas del telescopio espacial de la NASA, en asociación con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Sin duda alguna, este telescopio ha logrado y seguirá logrando grandes hallazgos en la comunidad científica. Si deseas conocer la última imagen del telescopio James Webb, busca algún snack, ponte cómodo y disfruta de este nuevo video de Espacio Musk. Pero antes, si aún no te has suscrito al canal, ¡corre! ¡Hazlo ahora! Solo presiona el botón rojo y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, ¡continuemos! Hoy presentamos a la humanidad una vista nueva y revolucionaria del cosmos desde el telescopio espacial James Webb. Una vista que el mundo nunca antes había tenido, dijo Bill Nelson, administrador de la NASA. Estas imágenes, incluyendo la vista infrarroja más profunda de nuestro universo que jamás se haya tomado, nos muestran cómo Webb ayudará a descubrir las respuestas a las preguntas que aún no sabemos hacer. Preguntas que nos ayudarán a comprender mejor nuestro universo y el lugar de la humanidad dentro de él. El increíble éxito del equipo de Webb es un reflejo de lo que la NASA sabe hacer mejor. Tomamos sueños y los convertimos en realidad, para el beneficio de la humanidad. Tengo muchos deseos de ver lo que podemos descubrir. Nuestro equipo apenas está comenzando. La NASA explora lo desconocido en el espacio para beneficio de todos, y las primeras observaciones de Webb cuentan la historia del universo oculto a través de cada fase de la historia cósmica, desde exoplanetas vecinos hasta las galaxias observables más distantes en el universo primitivo. Este es un momento único e histórico, dijo Thomas Surbushen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas. Tomó décadas de voluntad y perseverancia para llegar hasta aquí y estoy inmensamente orgulloso del equipo de Webb. Estas primeras imágenes nos muestran todo lo que podemos lograr cuando nos unimos detrás de un objetivo común. Resolver los misterios cósmicos que nos conectan a todos. Este es un destello deslumbrante de los conocimientos que aún están por venir. Las primeras observaciones de Webb fueron seleccionadas por un grupo de representantes de la NASA, la ESA, la CSA y el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, STSCL, por sus siglas en inglés. Estas observaciones revelan las capacidades de los instrumentos científicos de última generación de Webb. SMAX 0723 Webb ha proporcionado la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo lejano hasta la fecha, y en sólo 12,5 horas. Para una persona observando el firmamento desde la Tierra, el campo de visión de esta nueva imagen, un compuesto en color de múltiples exposiciones de unas dos horas de duración, es aproximadamente del tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo extendido. Este campo profundo utiliza un cúmulo de galaxias como lente gravitacional para encontrar algunas de las galaxias más distantes jamás detectadas. Esta imagen no es más que un pequeño ejemplo de la capacidad del Webb para estudiar los campos profundos y rastrear las galaxias hasta el principio del tiempo cósmico. WASP-96b Espectro La observación detallada obtenida por Webb de este planeta caliente e inflado fuera de nuestro sistema solar revela señales inconfundibles de agua, junto con evidencia de bruma y nubes que no habían sido detectadas en estudios previos de este planeta. Con su primera detección de agua en la atmósfera de un exoplaneta, Webb ahora se dispondrá a estudiar cientos de otros sistemas para entender de qué están hechas otras atmósferas planetarias. Nebulosa del Anillo del Sur Esta nebulosa planetaria, una nube de gas en expansión que rodea a una estrella moribunda, está a unos 2.000 años luz de distancia. Aquí, la poderosa mirada infrarroja de Webb pone por primera vez a plena vista una segunda estrella agonizante. Desde su nacimiento hasta su muerte, como una nebulosa planetaria, Webb puede explorar las capas de polvo y gas que expulsan estrellas que envejecen y que algún día pueden convertirse en una nueva estrella o un nuevo planeta. Quinteto de Stefan La vista de Webb de este grupo compacto de galaxias ubicadas en la constelación de Pegaso atravesó el velo de polvo que rodea el centro de una galaxia para revelar la velocidad y la composición del gas cercano a su agujero negro supermasivo. Ahora los científicos pueden obtener una visión poco común con detalles sin precedentes, de cómo las galaxias que interactúan entre sí desencadenan la formación de estrellas y cómo el gas se altera en estas galaxias. Nebulosa de Karina La mirada de Webb a los precipicios cósmicos en la nebulosa de Karina revela las fases más iniciales y rápidas de formación estelar que anteriormente habían estado ocultos. Observando esta región de formación estelar en la constelación de Karina, situada en el hemisferio sur, así como otras constelaciones similares, Webb puede ver nuevas estrellas en formación y estudiar el gas y el polvo que las forma. ¿Sabías de alguno de estos descubrimientos del telescopio James Webb? ¿Cuál llama más tu atención? Comparte con nosotros tu respuesta en el buzón de comentarios. A lo largo de los años, los múltiples retrasos, los errores durante el montaje, los excesos de presupuesto y una controversia constante sobre el nombre del telescopio plagaron el viaje del JWST al espacio. Pero una vez allí, el telescopio realizó con éxito una compleja rutina de despliegue con cientos de pasos complicados. El espejo de 6 metros de diámetro del observatorio se desplegó, el parasol de varias capas se abrió y los instrumentos se enfriaron hasta casi el cero absoluto. Ahora, con estas primeras imágenes en la mano, está claro que el JWST está funcionando quizás incluso mejor de lo esperado y que sus próximos 20 años de operaciones científicas estarán llenos de sorpresas. La enorme cantidad de detalle que se puede observar en la imagen capturada por el telescopio espacial James Webb ha permitido que salgan a la luz diferentes elementos que antes no eran visibles, siendo los más llamativos unos puntos de color rojo dentro de la imagen. Estos puntos están presentes en toda la imagen y en algunos casos son de pequeño tamaño y en otros llaman bastante la atención. Hasta la captura de esta imagen no se podía distinguir estos elementos y ahora los científicos han de descifrar lo que se esconde detrás de estos elementos que se pueden ver en la foto de los pilares de la creación. El telescopio espacial James Webb sigue produciendo imágenes asombrosas. La última, la del estado actual de la galaxia Rueda de Carro, una inusual formación que se produjo tras el impacto de dos galaxias y que hasta ahora no se ha podido ver con claridad. La galaxia Rueda de Carro está a unos 500 millones de años luz de la Tierra en la constelación del escultor. Su nombre viene dado por su peculiar aspecto que recuerda a la Rueda de un carro por sus dos círculos concéntricos, pero su inusual forma se debe en realidad a un violento suceso que tuvo lugar hace aproximadamente 200 millones de años. Como apunta la Agencia Espacial Europea, ESA, la galaxia Rueda de Carro no solo ha conservado gran parte de su carácter espiral, sino que también ha experimentado cambios masivos en toda su estructura. La colisión produjo dos anillos, un anillo interior brillante y un anillo circundante de color, que se expande hacia el exterior desde el centro. Esta formación no es tan común como la de las galaxias espirales, y por eso los astrónomos la han bautizado como Galaxia Lenticular o Anular. El telescopio espacial Hubble ya había recogido imágenes de esta galaxia, pero su gran acumulación de polvo no permitía verla con claridad. Ahora el Webb, con su capacidad para detectar la luz infrarroja, ha desentrañado los misterios de la galaxia de Rueda de Carro, mostrando una imagen con todo detalle que permite descubrir nuevos datos sobre su naturaleza. Las observaciones de Webb, según explica la ESA, enseñan a los astrónomos que la Rueda de Carro está en una fase transitoria, con lo que seguirá transformándose con el tiempo. Esta imagen, aseguran, es una muestra de cómo está la galaxia en este momento, pero también da indicios de lo que sucedió en el pasado y cómo evolucionará en el futuro. Si te ha gustado el video, no dudes en dejarle un like. Si todavía no te has suscrito al canal, tranquilo, aún estás a tiempo para hacerlo. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ya que subimos contenido cada semana. Esto fue Espacio Mosque. Hasta la próxima.